¿Tienes más hijos? Sí. Es tu única niña. Es mi única. Ya se están cumpliendo 25 días del rapto de la pequeña Erika Nedelia en el fraccionamiento Misiones II en la ciudad de Matamoros. 25 días de angustia, dolor y sufrimiento para sus padres. 25 días en los cuales las autoridades de Matamoros, de la federal ministerial, han mostrado una incapacidad total para resolver esta situación. Esa es la entrevista que concedió la madre. Ya se cumple casi un mes, Erika. ¿Y cómo han pasado tus días? Pues solo Dios sabe. Dios es el que me tiene en pie. Y la esperanza es que mis niñas me la estén atendiendo. Yo pienso que si la querían para venderla, yo no sé. Yo no quiero creer que la tengan ellos a gente malvada, porque si lo que me hicieron a mí, la mujer me quería matar. Entonces tengo fe en Dios de que me la esté cuidando a alguien que sea peor. Y que me reen a mi niña, porque solo Dios sabe cómo me levanto cada día. Mi niña es una angustia, es una impotencia, porque mi niña no se sabe defender, mi niña. ¿Tu niña estaba sana o tenía alguna enfermedad? Mi niña nació prematura de siete meses, estuvo en cuidados intensivos. Cuando estuvo internada le quise a trombosis de su piernita. Mi niña es una guerrera, mi niña. Ella nada más llora y se agita, se amorata. Cuando me la dieron de alta en el hospital, pues las instrucciones eran eso, que si ella nomás se agitaba, fuera al hospital y se echó. Eso sirve aquí la atención especial. Sí, y en la noche, Dios sabe que yo no dormía casi por cuidar a mi niña, porque se agitaba. Siempre tenía que tener su pompita para sacarle sus muquitos, darle su medicina para sus cólicos, porque se le inflama su estomaguito. Requiere cuidados. Te bajaste de la pesera y ¿qué pasó? Y ahí fue donde yo quise ya regresarme y ya fue donde ella me agarró de la boca para yo no gritar y el hombre me agarró del cuello. Entonces, por seguida, pues me quitó mi niña, la mujer, y me tumba el hombre, así boca abajo. Me tumbó al sol. Y ahí me empiezan a golpear entre los dos. ¿Qué te daban patadas? Pues me dieron patadas aquí, aquí, y lo más me pegaban en la cabeza. Yo creo, pues con piedra, yo estaba boca abajo, lo vi, yo nomás sentía los golpes. ¿Qué hacías? ¿No te defendías? Yo forcejeaba y todo. Y la mujer le decía al hombre, era la que le decía, dale más recio, pégale, dale más recio, este, acábala. Y le decía, es que todavía se mueve, dale más recio y me pegaba más recio. ¿Querían matarte? Ella le decía, mátala, me levanta así, yo lo veo y le digo, ¿por qué haces esto? Si tú estás bien joven y qué mal te hemos hecho nosotros, mi niña es una bebé, mi niña, qué culpa tiene, ¿verdad? ¿Por qué haces esto? Y ya me dice, señora, si no lo hago, a mí me matan. ¿Y la gente que estaba ahí no se dio cuenta? Sí, me veían, yo gritaba que me ayudaran, nadie, nomás se me quedaban viendo, yo me atravesaba los carros, yo les pedí auxilio que pararan el taxi. ¿Nadie decía nada? Nadie, nadie, yo gritaba y yo les decía, les suplicaba. Ya cuando vi que el carro arrancó y a donde se subió el tipo y todo, seguía atravesándome a los carros que pararan al taxi, nadie lo paró, nadie hizo nada. Entonces lo que hice, ya cuando vi que se alejó, pues me tiré al piso, pegando, gritando para llamar la atención de la gente y fue como salieron señoras vecinas de ahí. ¿Qué te dicen las autoridades, Erika? Le he dado datos y a veces me tacha como de que soy mentirosa, de que, o sea, él no se pone a pensar, la mayoría de los golpes los recibí en la cabeza. Y yo le he dicho, a mí júzgueme lo que quiera, le digo, yo he ido a psicoanálisis, al DIF y todo, yo no tengo nada que esconder, yo quiero que tenga en cuenta que es una bebé. Y me dice, es que yo no nomás traigo ese caso, son como 20 casos los que traigo, le digo, sí, pero déle prioridad, porque usted no está tratando el caso de mi niña como si fuera un robo de un carro, y mi niña es una bebé que no se sabe defender. ¿Qué le dirías a las personas que están viendo este video? Pues que se apiaren.